Hola, un cordial saludo a todos mis seguidores, mil gracias por visitarnos y suscribirse a nuestro canal. Siguiendo con una serie de peinados de corazones, hoy trabajaremos los corazones de hadas. Bienvenidos. Vamos a realizar división a la segunda en ambos lados. En la mitad vamos a trazar una línea recta y la vamos a decorar con un pequeño zig zag. Trabajando en el lado izquierdo, realizaremos una trenza, la que hemos trabajado siempre, de tres cadejitos. Primera, por debajo de la segunda, por encima de la tercera, sostenemos. Vamos alimentando nuestra trenza. La primera, que es el cadejo que tomamos como alimento, la pasamos por debajo de la segunda, por encima de la tercera y sostenemos. Primera, que es el alimento, la paso por la segunda, por encima de la tercera, sostenemos. Nos vamos a llevar por la división que realizamos para que la trenza no nos quede ni muy atrás. Muy, muy adelante. Vamos a llevar la trenza hasta el final. La vamos a sujetar con un caucho. Esta ya nos queda fija, o sea que ponemos el color de caucho que ya vamos a dejar con el peinado. Vamos a pasar al lado derecho. voy a voltear un poquito vamos a trabajar la misma trenza que tejimos en el lado izquierdo tres cadenitos primera por debajo de la segunda por encima de la tercera sostenemos primera que es el alimento lo vamos a pasar por debajo de la segunda por encima de la tercera y así sucesivamente vamos a terminar la trenza y así sucesivamente y así sucesivamente Gracias por ver el video. Ahora pasamos a la parte de atrás, vamos a realizar una división recta hasta llegar al cuello. Vamos a partir en dos. Si queremos podemos decorar con un pequeño zig zag. Lo realizamos de arriba hacia abajo. Es muy fácil, solo es cruzar en triangulitos. Entre más pequeño lo hagamos más pulido nos va a quedar. Lo vamos a llevar hasta la parte de abajo. Acá ya lo separamos. Miramos como nos queda. Luego vamos a continuar partiendo desde la corona, desde la división de arriba. Vamos a realizar una división en diagonal para realizar nuestro corazón. Lo vamos a llevar un poquito hasta la mitad. Nosotros miramos como si estuviéramos dibujando un corazón. Lo vamos realizando poco a poco y vamos mirando que nos quede bien la forma. La división la vamos a tirar hacia el lado de arriba. Ahora vamos a realizar la otra mitad, es hacer como una media luna. Miramos acá como nos queda, partimos desde la división que hicimos en diagonal. Nos vamos a fijar que la segunda división nos quede tapando con la trenza. Luego con el cabello restante lo vamos a peinar muy bien. Ahora vamos a trabajar para formar nuestros corazones. Vamos a iniciar a tejer la trenza desde este punto. Trabajamos con tres cadillitos. Primera, por debajo de la segunda. Acá podemos dar una vuelta más para que no se nos vaya a correr demasiado. Y luego continuamos alimentando normalmente nuestra trenza. Nos vamos a girar por la división que realizamos para que nos quede bien formadito nuestro corazón. Esta trenza va con cadillos más delgados para que así nos vaya dando bien la forma. Porque si los tomamos demasiado gruesos no nos va a dar la horma con el cabello que tenemos para trabajar. ¡Gracias! 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 Acá ya cogemos el último cadillito. ojalá puedan observar bien miremos que acá ya lo que nos va a continuar formando el corazón es la trenza que vamos a realizar hasta el final vamos a trabajar en el otro ladito trabajamos divisiones delgadas para que nos quede mucho más bonito y más pulido nuestro corazón trabajamos tres cadejos primera por debajo de la segunda por encima de la tercera vamos a dar una vueltica más ahora si continuamos con la trenza alimentándola voy a volver a repetir tres divisiones primera por debajo de la segunda por encima de la tercera vamos a dar una vueltica más y así continuamos alimentando la trenza y así continuamos y así continuamos y así continuamos que nos guiamos por la división que realizamos para que nos vaya dando bien la forma del corazón que nos guiamos acá ya lo terminamos para sujetarlos vamos a utilizar un cauchito grueso lo vamos a amarrar ya la colita que habíamos realizado luego con esta vamos a tapar el cholito pero podemos dejarlo un poquito para más adelante pasamos al lado derecho realizamos una división en diagonal partiendo desde la corona más o menos a la mitad de la cabecita luego partimos desde este centro vamos a darle forma al corazón trazando como una media luna acá vamos a corregir un poquito que no nos quede muy puntudo la división la pasamos hacia un lado partimos desde el mismo punto formando una media luna en este lado nos fijamos que la división nos quede un poquito tapada con la trenza de adelante o sea más o menos hasta la mitad con el cabello restante realizamos una colita fija si queremos la división que realizamos en diagonal podemos utilizar un pequeño zigzag o también la podemos dejar recta empezamos a trabajar una pequeña trenza en alimentos delgados nos guiamos por la división que realizamos nos guiamos por la división que realizamos por no formar el corazón y 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 vamos continuando vemos que el corazón lo acabamos de formar con la trenza es y y h y y y y y y y que y y y y En este lado se puede formar un poco mejor, vamos viendo como vamos tomando cabello por la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Gracias por ver el video. Acá ya lo vemos terminadito. Vamos a trabajar ahora en la decoración de las colitas. Vamos a realizar pequeñas trenzas. Para tapar los cholitos, vamos a coger las trenzas de la división primera con un cauchito negro. Las vamos a tomar por debajo de las trencitas, utilizando una trencita de la colita. Para la decoración, utilizamos una cinta acorde al peinado. Vamos a envolver la cinta por el corazón. Vamos a ir envolviendo hasta llegar a la puntica del mismo. No necesitamos mucha cinta, podemos calcularle más o menos para que no se nos desperdicie demasiado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para terminar de decorar, en las punticas vamos a poner un moñito, una florecita. Lo que más tengamos a la mano nos pueda servir. En la parte de adelante podemos trabajar también con cintas o colocar unas florecitas. La decoración va justo de cada quien. Recordemos que todas estas aplicaciones las trabajamos con silicona líquida. La decoración va justo de cada quien se observa, solo para que no se descanse puede. Acá podemos observar ya el peinado totalmente terminado, vemos como nos quedan dos hermosos corazones, espero les haya gustado, que lo pongan en práctica, nos veremos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.